Música Bendecida noche, queridos hermanos, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí, en sintonía de Radio Natividad, en el segundo día, a la novena, en honor al Santo Cristo de la Grita. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me haces de conceder el perdón de mis culpas, y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Segundo día de la novena, en honor al Santo Cristo de la Grita. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, Salmo 50. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón. Borra mi pecado, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mis faltas, pues mi pecado yo bien lo conozco. Mis faltas no se apartan de mi mente. Contra ti, contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso, en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en tu juicio. Tú ves que malo soy de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Tú quieres la rectitud de corazón. Enséñame en secreto lo que es sabio. Rocíame con el agua y seré limpio. Lávame y seré blanco cual la nieve. Haz que sienta otra vez el júbilo y el gozo. Y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Pon en mí tu santo espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro. Ni apartes de mí tu santo espíritu. Dame el don de tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Indicaré el camino a los extraviados. A ti se volverán los que no tienen rumbo. De la muerte presérvame, Señor. Y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi lengua tu alabanza. Un sacrificio no te agradaría. Ni querrás si te ofrezco un holocausto. Un corazón contrito te presento. No abandones un alma destrozada. Favorece acción por tu bondad. Edifica de nuevo tus murallas. El salmo 50 expresa el pecado de adulterio de David cuando le quitó la mujer a un jefe del ejército llamado Urias y lo mandó colocar en uno de los flancos más débiles para que pareciera. Cuando nos acercamos al santo Cristo de la grita, tenemos conciencia de nuestras deficiencias y pecados porque la naturaleza humana quedó herida desde el pecado de Adán y Eva. Pero también sabemos que la fuerza de Dios se muestra en el perdón. Los teólogos afirman que en ningún momento se ha visto más la majestad de Dios en Jesucristo sino en la cruz perdonando a los que hicieron tanto mal. Al ladrón que estaba a su derecha le afirma hoy estarás conmigo en el paraíso y a sus verdugos perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia recibimos por la misericordia de Dios el perdón y la renovación espiritual de nuestra vida. La alegría de sentirse perdonado nos lleva a ser agradecidos y ofrecer a Dios dones y oración de acción de gracias y Él los recibe porque nos quiere porque Él recibe porque no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Al acercarnos a Dios lo debemos hacer con total confianza al postrarnos al pie de Cristo del Calvario lo hacemos con la confianza que tuvieron María Santísima y Juan que estaban seguros de que el drama de la pasión terminaría en momentos de gloria. Si nosotros nos acercamos con humildad a Cristo nos hará un corazón nuevo y estará plenamente seguro que desde ese momento le alabaremos y le ofreceremos sacrificios de alabanza. Oración Señor Dios Todopoderoso Tú que te complaces en perdonar y tener misericordia con los que te invocan recibe este día el arrepentimiento de todas nuestras culpas y pecados y así como David Rey de Judá doblegado por su culpa inscribió este salmo reciba Señor nuestra súplica de piedad como lo hizo el publicano en el templo de Jerusalén Ten piedad de mí Señor porque soy un pecador Gozos al Santo Cristo Contemplad al Redentor muerto por la humanidad Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados Llorad porque causas al justo pavor y con humilde fervor decid fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor implorar auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuches de la pasión que sufrió el justo Santo del Cielo el Divino Salvador siendo el Supremo Señor y Rey de cielos y tierra fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor de rodillas lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con gran humildad recibió el Cordero los latigazos los grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás siendo el Juez Señor y dueño de la humanidad fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal también lo abofetearon con una gran pasión quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenando al Santo al Divino Redentor fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota pocos tuvieron piedad del dolor del condenado más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desunido el Cordero su fase de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en veldad fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el Salvador a la vista de todos fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor su madre santísima madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su hijo y también por la humanidad fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor llegó el momento postrero oh momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a la humanidad fe, esperanza y caridad danos Jesús por tu amor bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre amén no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnestido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubieras cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuanto espero no espera lo mismo que te quiero te quisiera amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redimido por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantados tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme huye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que muera amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias Cristo amado gracias por tu mirada serena gracias por tu amor y gracias por siempre abrir tus brazos y estar junto a nosotros amén bendecida noche para todos los esperamos mañana para el tercer día de la novena a nuestro Santo Cristo de la Brita